y en la reunión de reinstein allí en una base aérea alemana los gringos fueron a solicitar más apoyo más fuerza y que se involucren más en cuanto a el envío de material bélico para el campo de guerra si en esa reunión que estuvieron todos los ministros de defensa de la otra más los gringos antes días antes de esa reunión horas antes mejor dicho de esa reunión se firmó lo que se conoce como la declaración de tallín en la que nueve países prácticamente le declaran la guerra a la federación prácticamente desde el punto de vista indirecto le declaran la guerra esos nueve países son estonia letonia lituania polonia república checa dinamarca eslovaquia países bajos y gran bretaña y que reunieron esa en los ministros de defensa de esos nueve países unir fuerzas en primer lugar el aumento dramático de el apoyo militar y además de ello todo lo que sea el apoyo estratégico y coordinado posible contra la federación ahora en que van a apoyar ellos dinero subvenciones sin precedentes algo sin precedentes tanques envío de tanques envío de artillería pesada defensa antiaéreas municiones vehículos de combate infantería ahora ellos dicen que van a lograr un poder de combate mediante la combinación de esos nueve países operando en todas las áreas de aérea defensa antimisiles grupos de artillería bombarderos de arte de alta precisión centros logísticos comandos todos lo han dicho los ministros de defensa repito de estos nueve países asegurando pues este aumento importantísimo de todo lo que tiene que ver el apoyo militar y además de ello además de ello han dicho que este apoyo es constante es decir ya no es que lo están haciendo de manera individual sino que ya se han colectivizado se han vuelto a un conjunto han firmado vamos a echar esta guerra hacia adelante esto no va a tener límites de parte de estos nueve países no hay límite y están pidiendo a otros que se unan con razón hemos visto toda la batería que ha sacado la federación en las últimas horas tratando de detener tratando de tener está sin razón con razón medvede lo ha advertido si ustedes nos llevan a ponernos contra la pared a una potencia nuclear efectivamente vamos a utilizar las herramientas que tenemos disponibles fíjate cómo va evolucionando y cómo va escalando todo esto lo dejo hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista muchas gracias hasta la próxima